Bueno, llegamos a Illinois Y esto está aquí ya, mira, la blanca cayendo No es mucho, pero es algo Y el tráfico parado Vamos a ver cuánto nos echamos aquí Todo el mundo con precaución Si hay que darle con precaución Si nos vamos a lo loco No se puede No se puede Vamos a ver cuánto dura esto Y para todos los camioneros nuevos Igual que yo, porque yo soy un novato Apenas tengo dos meses nada más Milando No le tengas miedo Inténtalo, ver qué pasa Que si ves muchos accidentes Muchos camiones en la orilla Por eso es por qué, porque han sido negligentes Si tú haces las cosas con precaución Todo te va a salir bien Si tú vas a una zona así Como está ahora la carretera A 60, 70 millas O al límite de donde sea la calle Y que tocó por frenar de cantazo Y no hay break Porque a la vez que tú pegues ese freno Y esas gomas detrás Y el tránsito El ABS activa Empieza a trancar Y a soltarla a trancar No hay break Yo esta hora, gracias a Dios He sido cauteloso Porque yo tengo una familia La cual quiero ver de regreso Cuando llegue a la casa Porque Mi familia es todo lo que yo tengo Mis hijos, mi esposa Siempre que yo salgo Lo que le pido a papito Dios Que me proteja por el camino Y me permita ver a mis hijos Y a mi esposa del próximo día Porque hay que estar precavidos Ahora mismo aquí hay un accidente A mi mano derecha A mi mano izquierda Con un trailer Parece que Se fue a cambiar de carril Y no vio el carro Y lo tiró para la lona Como te digo Los accidentes pasan por Por negligencias No es porque están por pasar No es por negligencias A ver que darle suavecido Con cuidado Porque Un descuido aquí Esto es fatal Si quieres volver a ver A tu familia Tienes que darle con cariño Por la carretera Tienes que tener cuatro ojos Como decimos allá en Puerto Rico Tienes que andar con cuatro ojos Y poder hacer las cosas bien Todas esas personas Que están queriendo sacar su CDL Y dicen No, yo voy a esperar al verano Porque ahora es la nieve Y yo no quiero manejar Inténtalo Si tú ves que Que no Que está asusta demasiado Pues espera que se vaya El invierno Pero hay que intentarlo Porque si tú no lo intentas Nunca vas a saber lo que pasa Yo voy a esperar al verano También vas a esperar Y yo no quiero No puedes esperar No puedes esperar Y yo no sé Si te hagas Y yo no quiero Que te haya gustado Cuando te quedas Y yo no quiero Si te quedas Y yo no quiero las gomas. Siempre chequea el envase del líquido del cristal, para limpiar el cristal. Eso es importante en esta temporada porque si no hay nieve, ok, no hay nieve, pero cuando vas al frente, el camión o el carro que va al frente tuyo, le levanta la sal y te empaña. Vienen ahí, 4 carros envueltos. Son accidentes de 4 carros. Como le estaba diciendo, siempre que estés pendiente hay que chequear el Watcher Fluid, porque de verdad hace falta. Si, no le tengas miedo a la nieve y saca tu licencia y dale. Porque si te vas a tenerle miedo a la nieve, vas a esperar al verano a tener tu licencia y entrar con una compañía a trabajar. Y que vas a hacer en el invierno próximo? Quedarte en tu casa todos esos 6 meses de invierno. Tienes que ganar experiencia y intentarlo. Ser bien inteligente, si te quedas atorado, saber lo que tienes que hacer, no entrar en pánico rápido, a llamar a la compañía. Inténtalo primero todos los recursos que tu tengas a tu mano. Y luego si no puedes más nada, llámame a tu mano de compañía. Y bueno, me quedé estoqueado aquí. Mando una cruzada. Hace poco me pasó que voy a la Honda en Ohio a entregar mi último delivery que tenía. Miren ese carro ahí al frente. Y me pasé la entrada. Pues yo me metí a otra entrada próxima y para revirar. a mi mano izquierda. Pero había una persona haciendo trabajos de la calle y había un letrero a mi mano izquierda que decía que no hay salida. Pero yo no lo vi porque yo estaba pendiente a las personas. No lo vi. Y me tocó revirarle en reversa todo eso porque no había salida. y bueno fue mi culpa porque si no fue tanto culpa porque yo estaba más pendiente a los trabajadores de la calle que a los letreros que había a mi izquierda. Los trabajadores estaban en la derecha y yo estaba pendiente a ellos. Era una carretera muy pequeña. Y no vi el letrero y me metí. Era este loco. Y me metí y me tragué las consecuencias. Tuve que reversear. Se me quedó el camión atorado. Porque había nieve para hace tiempo en las orillas. Pero pude batallar. No tuve que llamar a la compañía. No tuve que hacer nada. Solo pues. Los conocimientos y la lógica de uno pues. Pude salir. Mira este muchacho aquí. Dio más puertas con toy trailer en la guagua. Pobrecito. Esperemos que esté bien. Pobre señor. Pero si hay que usar la inteligencia. Porque ahí te vas a ahorrar dinero. Tiempo. Y no lo intenta. Y llama a una grúa. Se tarda dos horas. Son dos horas que perdiste. Bueno gente. Pues lo puedo dejar por aquí ya. Porque no se haga muy largo el video. Ya saben. Siempre se puede. Cumpla sus sueños. Nunca digan que no se puede. Porque eso se puede. No lo intenta.